yo no quiero quedarme aquí sufriendo el castigo de tu vida yo quiero partir contigo Aleluya con el sitio amor en el nombre de Jesús de Dios con presencia de tu amor en el mundo de Jesús yo no quiero quedarme aquí yo quiero quedarme aquí si tu amor para ti o mi alma y mi corazón yo quiero quedarme aquí 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 tu amor en mi corazón como si tu amor yo quiero quedarme aquí yo quiero quedarme aquí pero no sé vivir sin ti yo no sé vivir sin ti porque de mi vida tu eres la razón Señor Jesús gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor en la cultura europea la fiesta de boda duraba según la capacidad económica del novio usted que cree usted que cuanta capacidad económica tiene nuestro Dios poderoso poderoso a quien le amamos verdad dígale hay algo bonito para terminar hay algo bonito tenemos que terminar este culto diciéndole un piroco a nuestro amado que le hay algo bonito el Señor te amo Jesús te amo eres hermoso eres precioso Señor eres bueno eres el mejor esposo que puedo tener eres tú Señor no hay nadie como tú no hay nadie como tú eres incomparable eres grande eres maravilloso en pocas palabras Señor quiero decirte que te amo que estoy perdidamente enamorado de ti Señor cada día me enamoro más cada día te amo más mi Jesús Jesús y anhelo poder verte un día y estar contigo por la eternidad amén demos gloria a Dios jamás vida damos amén